Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el capítulo 15 de Skylanders Imaginators para Playstation 4 Continuamos como siempre y como veis en pantalla en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio No me he movido ni un solo centímetro, palabra de pollo Scott Y desde aquí vamos a continuar, se supone que tenemos que conseguir esas alas que hay ahí de dragón Y yo pues no sé cómo se van a conseguir, pensaba que esto sería un salting monkey de estos para saltar pero veo que no Así que voy a ver si puedo, vale perfecto, ahí estamos Ojo que estamos Volando, iba a decir, me he quedado un poco con la boca abierta chicos, disculpadme A ver, ese selfie ahí todo épico Pues realmente no sé, será con el, ah claro amigo mío A ver un poquito Ahí está, perfecto hombre Muy bien, vamos a pillar esto y ahora realmente no sé dónde tenemos que ir Yo pensaba que ya habíamos acabado con el nivel Pero veo que no Veo que no, veo que no, veo que no Pues nada, a ver si con el cañón este llegamos a nuestro objetivo Que no sé cuál es sinceramente, pero bueno Eh, fuego Uy, a nadie le gusta salir volando A ver, estamos viendo por ahí un cofre, pero voy a pasar del cofre, de acuerdo Voy a pasar del cofre chicos Y a ver si puedo llegar directamente Hasta aquí Justito Y ahora toca Iba a decir, toca grindear, pero no No toca grindear Toca sinceramente seguir el rastro de moneditas Y a ver a dónde vamos a parar Nivel completado chicos Que os decía, sabía que estábamos a punto de completarlo De tiempo Me lo he pasado bastante rápido Aun dando bastante vuelta Como di en el capítulo anterior Eh, ahí, ahí está cerquita ahí de cumplir el objetivo de tiempo Pero bueno, vamos a continuar Y a ver cómo seguimos Cómo continúa la historia, básicamente Elf, JV Decidme que ya sois vosotros mismos No volverán a lavarnos el cerebro Entonces, ¿por qué sigues hablando así? No, todo avuelva a la normalidad Pero hay un campo de fuerza impenetrable Alrededor de la guarida de Chaos Y como siempre tengo un ingenioso plan Para enfrentarnos a este problema Ve a ver a Popsis a la entrada del parque abandonado Y él te explicará el resto Oh, parque abandonado, genial Júbale Venga, muéstrame el camino, amiguito alado Te sigo, que rápido es Chaos, eh Parece Flash Vale Parque abandonado, ¿dónde estás? No te veo, parque abandonado Vamos Que no llego, que no llego, que no llego Uy, que justo, que justo, que justo, que justo Eh, vale El parque abandonado creo que está allí Pero no me van a dejar ir directamente Así que me toca ir de islita en islita Y quiero porque me toca Y entonces A ver si consigo llegar hasta la torre Chicos Torre, 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 torre Y... Sí Y premio Vamos a ver Creo que ya queda poquito, chicos Para pasarse el juego No sé cuánto A ver, supongo que esta semana ya lo vamos a terminar Y cuando acabe veremos a ver qué serie empiezo Hasta que salga Watch Dogs 2 Que tengo muchas ganas de subir Ya veremos si subo Battlefield O que es lo que subo En un principio No creo que continúe con Lego Harry Potter Pero bueno Ya lo veremos eso A ver No, no Esto no es el parque de atracciones No Reino sensei de tierra descubierto Amigo mío No, no Este no es Este no es al que hay que ir Vale, vale, vale Ahí estamos Ahí estamos, chicos Vamos a ver Aquí estoy La cosa es esta Vamos a hacer una tarta gigante Como la guarida de caos está dentro del campo de fuerza Hemos pensado que la única forma de convencerlo para salir Sería hacerle una tarta de cumpleaños gigante Pero es una tarta falsa Exacto Nos esconderemos todos dentro Como el caballo de Troya Inteligente Inteligente, chicos Como hicieron en Troya con el caballo Están ofreciendo ingredientes para la tarta A quien gane el gran combate en esta arena Blovers y Kali han encontrado algo en la mazmorra que hay aquí Podría ser un ingrediente o un fantasma Seguro que te mueres de curiosidad Y... Ah, amigo mío ¿Y no vamos a entrar en el parque o qué? Supongo que todavía no Pues nada, vamos a... A quinto pino otra vez Venga A ver cómo llego yo hasta allí Sí, 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 sí Ya sé lo que hay que hacer Vale, vale, vale A ver Supongo que debe de ser por aquí A ver si mi orientación no va mal encaminada Vale, me he pasado Ahí está, vale Vale, vale, vale Dejar el rollo de la cámara Vale, vale, vale Es que esto es más grande de lo que parece en un primer momento Arena de combate Arena de combate Pues aquí estamos, hombre Nuestro viejo amigo ¿Qué tal? Yo Pues vale Me apunto ¡Qué grande! Escucháis Radio Deportes Troll En RD Troll Y hoy nos acompaña un invitado especial Broccoli Kai Listo para transmitir la próxima batalla en la arena Bueno, 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 chicos ¿Qué nos está quedando? A ver, por un lado tenemos a los Skylanders, ¿vale? Nuestros queridos héroes clásicos Pero por el otro... En realidad he de confesar Que no sé contra quién pelean hoy Chill Bill Ahora que lo pienso Yo tampoco lo sé El productor me dice Que lo sabremos antes o después Así que... Vamos empezando Bueno, chicos Vamos allá A combatir Como si no hubiera un mañana Guía Repartiendo leña Entre esos bobos Como el jefe Repartiendo leña Claro que sí Esto está chupado Lo que no sé yo Si el rayo se rosa Que sale por ahí Me quita vida o no Ahora salen más, ¿eh? Basta que digan que es fácil Para que salgan un montón de malos ¿Qué opinión te merece este asunto De la creación de personajes? ¿Sabes, Broccoli Guy? Me ha dejado helado para bien Y no es porque sea Chisil Y peores los Skylanders Lo están haciendo muy bien Broccoli Guy ¿Eh? Esos Skylanders mañosos Están empleando Sus habilidades de combate Para ganar en esta arena de combate Bueno, estoy un poco callado Para que escuchéis a los locutores de radio ¿Vale? Comentaristas Bueno, mira, chaval Que me funden Yo cuando me veo acorralado Recurro a la técnica especial esta Me podrían dar un poco de comida, ¿no? O algo, digo yo Si, ¿no? Va a ser un poco difícil Que les gane a todos Pero bueno Si me lo matan A Kaos Nada, cambiaremos de personaje ¿Qué remedio? Pondremos a Goku Que ya sabéis que es poder La pincha, la pincha Sí, pincha No juguéis con la pincha Cuidado con la onda expansiva Vamos, salta Uf, que justo Estaba despistado ahora Uy, cuidadito Achacamos ahí Sí, señor Victoria Madre mía, chicos ¿Eso es un brócoli? Sí, es un brócoli Yo pensaba ¿Por qué le llaman brócoli? Porque es un brócoli Los Skylanders Los Skylanders Han llevado la batuta En este combate En la arena De temática musical Además de mi agradecimiento He conseguido hacerme Con 90 kilos De mantequilla Del puesto de la arena Te vendrán muy bien Para la tarta gigante Que estáis haciendo Y no creo Que ese puesto Necesite tanta mantequilla Pues muy amable Gracias Que Dios te lo pague Pues vale Vamos a ver ¿Dónde está el otro? ¿Tengo que ir ahí otra vez? O vale Pues venga Vamos para arriba Y... A ver que... A ver si me acuerdo Vale, ahí está Vale Vale Pues se supone Que tengo que ir A uno de los dos ¿No? Pues iremos al de aquí Si se puede Que es el que está más cerca Y así no nos complicamos Tanto la vida Digo yo, ¿no? Era aquí Si no me equivoco, ¿no? Vale Bombardero en el campo Vamos para adentro Vamos para adentro Y está creando Y está creando Y está creando Y está creando robots Pues vale Pues vale Vale, dinerito Los de tierra Los de tierra Los de tierra son más fuertes aquí No me he dado cuenta Dos pájaros de un tiro Vale Vale, ya sabemos Que tenemos que volver A nuestro punto De origen Que está por aquí El rayo de luz este Que va hacia el cielo Un malvado rey Se ha instalado En ese pueblo Y nos ha cortado El acceso A algunos suministros Para la tarta Borras Sugiero que actuemos De forma inmediata Vale Blovers y Cali Han encontrado Algo en la mazmorra Que hay aquí Podría ser un ingrediente O un fantasma Seguro que te mueres De curiosidad Pues sí La verdad es que sí Pero claro A ver Quinto pino O O quinto pino Pues vale ¿Qué tal si intentamos Ir a la mazmorra esa En busca del Posible fantasma Ese que dicen que hay? Tengo curiosidad Por saber si es un fantasma O qué es lo que es No lo sé Ahora dámosle otra vez Demosle otra vez Disculpad Que me confundo De botones Sí, sí, ese no Quiero ver la otra La mazmorra Es que yo no sé Cómo se llega ahí Macho Tenía que haber Otro tipo de sistema ¿Voy bien por aquí o no? Otra vez Lo siento chicos Pero es que Vale Me ha parecido Ver por ahí Niebla Así que seguramente Por aquí Va a haber un caminito ¡Ojo! Otro libro chicos Vale A ver Yo sinceramente Yo sinceramente No sé Cómo llego a esa mazmorra A ver Un segundito chicos Un segundito Sí, ahí está Pero es que no sé Cómo llego ahí No sé cómo puedo llegar ahí Como no haya por aquí No, es que no sé Si no me dicen cómo llegar Es imposible Sinceramente Eh Pues tendría que ir al otro Tendría que ir al otro Si es que puedo Porque realmente Tiene que haber algún cañón Alguna cosa por ahí Que nos permita llegar Pero Quizás por aquí arriba Quizás me estoy complicando La vida en exceso Y es por aquí arriba No lo sé Vamos a intentarlo Una vez más ¿Vale? Por aquí empezamos ¿Os acordáis ¿No chicos? Que por aquí empezó todo Uy Cuidadito Que te desvías Una vez más Vale Vale, vale, vale Bien chicos Es por aquí creo Es por aquí Es por aquí Es por aquí Eh ¿Me puedo dejar caer? Uy Sí Ha costado chicos Ha costado Nada Vamos para adentro Bienvenido a la cripta perdida De Ahuga Skylander Blovers pasó por aquí Hara un par de días Buscando un tesoro extraño Le dije que no había ninguno Pero eso lo emocionó más Lo más probable Es que esté perdido Y en apuros Otra vez ¿Te apetece encargarte tú? Sí Bueno Si la recompensa es buena Vamos a buscarlo chicos Que remedio Hay una llave por ahí ¿La estáis viendo? Esto me recuerda mucho A Banjo Kazoi De verdad Que recuerdos Al original De magia Son más fuertes aquí Qué recuerdos En serio A ver si puedo empujar esto Es un laberinto Claramente Quieto No me ataques Esa tradición Que todavía no estaba listo Vale ¿Y qué hago ahora con la llave? Si se puede saber No lo sé Bueno Vamos a ver ¿Puedo empujar esto de golpe? No No estoy tan fuerte Hay que comer más Espinacas Amigo mío Vale Mira que han siguen Empujando De hecho Supongo que será Para bloquear la lava Obviamente Vale Genial Mira que bien Puedo No No puedo abrir la puerta Pensaba que quizás Con la llave Pero no Amigo mío A ver ¿Cómo me monto esto? Vale Y ahora voy a poder empujar La otra llave En la otra caja Perdón Ya veréis Ya veréis Ya veréis Ya veréis Ya veréis Vale Genial Y supongo A ver No estoy dando más vueltas Ahora que un tío vivo aquí Sigamos empujando Sigamos empujando A ver Ahora empujaremos esta Toma No sabía que podía hacer eso Ah No me dejan seguir empujándola Amigo mío Es un laberinto En toda regla Hay que reconocerlo Vamos a empujarlo Para allá Para allá Realmente esto No sé Si es necesario No sé si es necesario Realmente Pero bueno Yo lo voy a probar Tengo que llegar Ya veréis Voy a intentar algo Vale Ahí estamos Si si Ahora está la llave ahí Pero quería probar algo Chicos Está la puerta ahí Disculparme Me estoy enrollando aquí Como un tío vivo Y ahora podemos usar la llave Vamos allá Hay malos malísimos por aquí A los que hay que Con los que hay que acabar Disculpadme Que me estoy aquí Imparando mucho Muy bien A ver Llave Gente con papi Y vamos a ver Si nos dejan abrir la puerta Que pensaba que ese era un enemigo Vale Y la puerta no estaba aquí Yo pensaba que la puerta estaba aquí ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Oye Yo pensaba Una cosa chicos Y es que desde un principio La puerta Está Ahí Vale Pero obviamente Tengo que Llegar hasta ella Y eso A ver No va a ser Tarea fácil No va a ser tarea fácil A ver Vale Así vamos bien Vale Vale A ver Vamos a probar Una cosita A ver si podemos llegar ya Yo creo que sí ¿No? Ahí está la puerta Que os decía Y voy a morir ahora chicos Sé que voy a morir Sé que voy a morir Así que No me dejan hacer el ataque especial No sé por qué No sé por qué He intentado hacer el ataque especial Y no me dejaban Bueno Afortunadamente Hemos salido ahí Osos de la situación Los Skylanders de luz Son más fuertes aquí Vale ¿Veis? Aquí está la puerta Que nos va a hacer falta A ver Cómo lo hacemos esto Vale Vale Perfecto Yo pensaba Pobre de mí Que tenía que hacer un puente Hacia el lado derecho Pero parece ser que no A ver si puedo Empujar esto Que se me está atascando hoy Un poquito El control Vale 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 Me van a cerrar un poco de vuelta Creo Vale Vale Bien Supongo que esto lo hacen Para que ahora cuando pille la llave En el otro sitio Directamente Pues que no te haga que dar Tanta vuelta Supongo ¿No? Ah Vale Ahí hay un marco de selfie O sea Hay un sitio Para hacerse una foto Perdón Un selfie No un marco de selfie Disculpadme Que no quiero liaros Vamos 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 Llavecita Y Selzy Con la calavera ¿No? Supongo Esto es un movie de Halloween ¿No? ¿No os parece? ¿Qué pesaos tío? Ahora me hacen borrar Venga Ahí estamos Pues nada Vamos a Saltar Si no queremos caernos Y abre la puerta ¡Hombre! Ahí está nuestro amigo ¿Qué tal Skylander? Soy yo Blovers No he podido encontrar Tesoros raros Pero mientras esperaba Así que he podido inventar Una nueva cobertura Para tartas Ya verás Cuando empiecen A venderse Genial Parecen lacasitos Pues Venga Volvamos A Volvamos Iba a decir ¿Pero cómo vuelvo? Ah ¿Por aquí? ¡Uy! Nos quedan muchos sitios Todavía por descubrir Hay muchos niveles extras Los cuales se tienen Se pueden jugar O sea No están relacionados Con la historia Si no me equivoco Así que ya me diréis En los comentarios Si queréis que los suba También cuando acabe La serie o no Por supuesto No sé si los subiré Todos Pero muchos de ellos Puedo intentar subirlos Acabo de oír Que los buitres Le han robado suministros Para la tarta A Flynn Son la peor ¿Por qué no te deshaces de ellos Y recuperas nuestros suministros? Podría intentarlo No podías haberme mandado Un SMS o algo Se ha instalado en ese pueblo Y nos ha cortado el acceso A algunos suministros Para la tarta Porras Sugiero que actuemos De forma inmediata A mí me suena mejor Lo de Finn ¿Qué queréis que os diga? Cantidad de ingredientes Tenemos que buscar Todo el rato ¿No? De un lado para otro De hecho Este vídeo Ha sido todo el vídeo Consiguiendo ingredientes Pero bueno Como forma parte De la historia Obviamente Lo voy a dejar A ver Mac Está por aquí Normalmente ¿Dónde está Mac? Ahí está Madre mía Que la había perdido No Qué pesado Ahora me lo enseñan Todo otra vez No sé cuántos ingredientes Hacen falta Ah Ocho ingredientes En total Es que ahora mismo No me acordaba Que me lo marcaban ahí Madre mía Dicen que hay algo Muy especial Oculto En el fondo De este pozo Pero es demasiado Estrecho Para meterse Te sugiero Que lo vueles Con una bomba Deja las bombas Tranquilas De hecho De hecho De hecho De hecho He visto yo Por ahí una bomba He visto una bomba Antes Por una de estas zonas Vamos a Es que no sé Si me va a dar tiempo A traerla Pero bueno Podemos intentarlo Antes de que acabe el vídeo No Por aquí no era Mira que guay Bueno Pues nada Vamos a ver De verdad Que esta parte Del juego Me está Sorprendiendo No sabría Que nos harían Dar tanta vuelta Yo veo Supongo que es porque Se acerca al final Están intentando Pues alargar un poquito La historia Y por eso Nos hacen dar Ahora mismo Tanta vuelta Y claro ¿Dónde están Los bidones explosivos? Ah amigo mío Yo Yo no lo sé Vamos bien de tiempo Es que ya tengo Que ir dejando aquí El vídeo chicos No sé Si recoger el resto De materiales En mi tiempo libre O Ataque sorpresa Ops Vamos a ver Porque realmente No sé Si tenemos que Librarnos primero De estos enemigos O tenemos que hacerlo Del puente No me ha quedado claro Se supone Que la misión Era acabar Con estos malos Buitres O como se llamen Que están Fastidiando a Mac Pero bueno Vamos a acabar Con ellas En un momento Si es que no me matan Porque estoy a punto De morir Estoy a punto De morir Estoy a punto De morir Pizza 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 Sí Qué manía Con tocar el botón Siempre de selfie En serio No sé cómo me lo monto He activado el ataque especial Obviamente Como os imaginaréis Pizza 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 Vamos 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 Crash Tú puedes Perfecto No me das miedo Ahora es cuando me mate Y quedo a la altura Del betún Buen trabajo Eliminando A esos pájaros La tarta va a estar Riquísima A pesar de que Me hayan prohibido Catarla Perfecto ¿Veis chicos? Como había que hacer esto Es que claro Me ha liado Con lo del pozo Además Yo había visto por ahí Un barril explosivo Y ahora mismo No me acuerdo dónde está Encuentra ingredientes Vale Y ahora tenemos que ir a buscar El resto de ingredientes Pero eso lo vamos a dejar Para el próximo Para el próximo episodio ¿De acuerdo? Así que vamos a ir pausando Y dejando aquí este Este capítulo Número 15 Como siempre Espero que os haya gustado Si así ha sido Ya sabéis que podéis apoyar Puntuando Me gusta Que como siempre Ayuda un montón Y cualquier pregunta Duda o sugerencia Os invito a que dejéis Vuestro comentario Un saludo Y nos vemos en el próximo episodio No os lo perdáis Adiós No os lo perdáis